Y se encuentra con nosotros en el estudio el juez Marcial Bautista, es magistrado, es secretario técnico, ahí le va, de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco, y la encabeza Marcial Bautista. Gracias, Gabriel, muy amable por el espacio, y bueno, primero que nada, pues agradecerte el hecho de que nos ofrendes la oportunidad de podernos dirigir a tu amable auditorio. Lógicamente, esta comisión que tú comentas es una comisión plural, integrada desde hace un año, desde el 23 de junio, por decreto, por acuerdo, publicado en el periodo oficial en el 2010, y brevemente te comento que el objetivo primordial de esta comisión es, el hecho de poder llevar a efectos la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en Tabasco de manera ordenada, de manera organizada, y de manera integral. Ok, mira, a nivel nacional existen cuatro cuadrantes. El primer cuadrante es quienes no han iniciado. El segundo cuadrante es quienes están en el proceso de planeación. El tercer cuadrante son los que tienen planeados entrar este año, y el cuarto cuadrante son los que ya están en funciones. Nosotros nos ubicamos en el segundo cuadrante, que estamos en el proceso de planeación. Entonces, en esta etapa, nosotros ya tenemos tener que visionar todo el proyecto que incide en la reforma integral. Tenemos identificados cuatro operadores jurídicos con quienes tenemos que trabajar de la mano porque es a quienes afecta e impacta directamente. Tenemos que tener una policía de investigación desde el área preventiva. Esa policía de investigación es un proyecto que tenemos que, considerado que tenemos que impulsar, el proyecto de policía de investigación por esa parte es importantísima, la parte de Secretaría de Seguridad Pública, porque, bueno, tendremos que tener una policía, de alguna manera, especializada y científica en dos niveles. Primero, que sería la policía de investigación, que es la que tendría dos vertientes. La investigación primaria de un delito que no ha sido denunciado todavía, para efectos de empezar a recabar datos, indicios, no es un investigador encubierto. Una capacitación previa. Exacto, pero sí tiene que tener un perfil de policía de investigación. Y el policía que detiene inmediatamente al sujeto, que tiene que saber qué es lo que tiene que hacer con la persona, lo que se llama flagrancia. Todo el procedimiento. Y en la otra etapa, la tendríamos con la policía de investigación en la Procuraduría, que es una policía científica. Esa policía, obviamente, tiene que cambiar su perfil. No es el policía que actualmente detiene y después investiga. Es al revés. Es al revés. Primero investigas. Y después vas. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.